Esta, Casa de Famosos. Este es San Sebastián, me lo trajo una amiga mía de Perú, entonces me gusta como esa parte, tengo como diferentes cosas, aquí una cosa más moderna de este lado, este es hecho por Augusto Martero, que me lo regaló en un cumpleaños, Augusto Martero, creo que es el mejor bajista que hay en Colombia. Y este es como mi altarcito, que lo tengo aquí en este mueble. Un mueble muy colorido, ¿no? Sí, lo mandé a hacer, lo vi en una revista, lo mandé a hacer, me encantó como toda la combinación de colores y de cajones, tenía su cuento. Y pues están aquí las fotos de mi madre, de mis abuelos, de mi tío, de mi madre cuando se la combinó, pero ellos ya se han ido a este mundo, entonces como que, de mis hijos, mi hija Eva, mi hijo Juan José. Y las guitarras, ¿no? Manten la música. Sí, siempre yo he tocado guitarra en España, yo trabajé con un grupo de teatro que se llamaba Yana, un espectáculo se llamaba Rock and Clown, todo lo que pasa en una banda de rock, sin palabras. Y el piano lo adquirí también con la intención de también soltar un poco, ahí lo estoy intentando dar, no es tan fácil, y sobre todo a mis hijos también. Bueno, pero se detiene un poco. Sí, ahí voy incidiendo, lo mío siempre ha sido como la guitarra. Se creen que en la calle cuidarán de ti, te romperán la nariz en la primera esquina. Tantas trabajas que hay por ahí, y pueda que una te toque a ti, porque yo solo sé decir. Estas poñas cuidan de mí. Bueno, en esta oportunidad hemos llegado al estudio de Orlando, ¿verdad? La película Morazán, ¿no? Que fue el año pasado. Sí, la hice en Honduras, y bueno, la primera es que Centroamérica lleva una película, los preseleccionados, los premios Oscar, entonces tuve esa fortuna de representar a Francisco Morazán en el, digamos, el reunificador de Centroamérica, el héroe de allí. Y el espacio aquí para descansar, pensar y, pues, concentrarse, ¿no? Sí, porque me gusta esta sillita, que es una silla de masajes también, eléctrica, entonces me siento, tengo allá la vista, mi computador, un pequeño televisor para las noticias, entonces digamos que este es como mi cuartel general. Bueno, Orlando, un saludo para todos los seguidores, ya para despedirme. Bueno, un saludo a todos. Les agradezco que hayan venido a mi casa cuando quieran pases, ¿eh? Y nos damos un cafecito, con mucho gusto. Un abrazo.